Me he morido muchas veces. Bueno, dos veces. Mira, mira, sabes quién está aquí. Mira, Billín. ¿Tú has visto cómo hemos calmao todos con la puta torreta? Una y otra vez. Ya, pero yo tenía mis sacos y estaban a tomar por el culísimo, ¿sabes? Para abajo todo el mundo. Forma parte del raideo. Es la esencia de este juego de mierda. Morir muchas veces. Ah, coño, es verdad. Puse la escalera ahí. ¿Entonces subimos para aquí otra vez? No, 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 no. Vas bien, vas bien. Es por aquí. ¿Por dónde? ¿Por abajo? Por aquí abajo, sí. Tira para abajo. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Para abajo. Ahí está. Venga, va. ¿Por dónde petamos esta mierda? Pues... no va a quedar otra aquí por la puerta, ¿no? ¿Le peto con 12-4 el marco de piedra? ¿Ha tomado por culo? Espérate. Dale uno a Billín. Que vaya probando. Pues que este marco es fácil fallarlo, ¿eh? ¿Le meto, pues? Un T4. Métele. Ah, un T4. ¡Venga del servidor! Cuidado, aléjate, Billín. Cuidado. ¿Dónde estás? ¿La coño estás aquí? ¡Pasa por ahí, gilipollas! ¿Qué hambre? ¡Chimón a bailar, tío! ¿Me dais un stack de calabazas, porfa? Uh, mira los cofres, ¿eh? No, no hay. A ver qué hay en los cofres. Basura. Bueno, tampoco… Una puerta de HQ, piezas de coche… Muchas gracias, Billín. No hay gran cosa aquí, ¿eh? Mira, aquí hay cuatro… ¿Aquí qué va a haber, cabrón? ¿Es que esperaba que tuvieran aquí la pólvora y los cohetes o qué? ¡Oh! Otro torreto ahí. Estos van a tener algo gordo, ¿eh? A la izquierda hay otra, ¿eh? Madre mía, pero cuántas putas torretas hay aquí. Estos van a tener algo gordo, ¿eh? ¡Mira, el trono de hierro! Esto es HQ, ¿verdad? Sí, aquí. No, es puerta de chapa normal, ¿no? Yo creo que es HQ, ¿eh? Ah, no, es HQ, es HQ, por el marco de la puerta. Mira, al lado de él ya. Aquí, aquí, aquí. Tú siempre, al que veas con lanza pepo, detrás de él. Detrás, hombre, claro, sí. Ahí está. Vale. Vamos a prender. Venga, prendiendo con HQ. ¿Eh? ¿Eso era un HV? Engañadísimos, ¿eh? Me acaba de dar… Guau. Me meto, ¿eh? No, no le he quitado daño a la puerta, ¿eh? Me la suda. A ver, un huequecito aquí, por favor, que me ha quitado vida. Prueba tú el lanza pepo, ¿quién? ¿Cómo? Prueba tú el lanza pepo. Pero es que me dais armas que nunca he usado en este juego. Dadme cualquier otro. Ahora le dejo tirar unos pepos dentro, que aquí es complicadillo. Vale, a ver. ¿Se escucha? Sí, sí, desde aquí se escucha, tío. No. Vale, Billín. Mira, explico. Lo que está haciendo ahora es dispararle a… Mira. Es que aquí es complicado tirarle, ¿eh, Billín? Prefiero abrir esto y una vez dentro le pegas tú a la siguiente, ¿vale? Guay, guay, guay. Cool, 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 cool. Es que como está muy en diagonal se puede fallar y no le va a dar a los cuatro… No, no, no. A las cuatro paredes, ¿sabes? Vale. 435 la pared de metal. Que, por cierto, ¿ha caído algo? No, ¿no? Se han roto unos cuantos… Dropbox de eso. El puto HQ, ¿eh? Joder. Como aguanta. Vale, 22 de vida. Aguanta más que esa vino la HQ. Me toco en explosivas, ¿vale? Mira que aguanta, ¿eh? ¿Tenemos escaleras de mano alguna? Yo tengo una escalera de mano. Hola, mira eso, colgado. A ver. Uh, pero bueno. Esto tiene pinta de que es el… El open core, ¿eh? Puedo, puedo upear a alguien. Uy, cuidado, cuidado. Que os quemáis, ¿eh? Vale, construyo. Ahí está. Ya podéis subir. Tienen un letrero arriba. Tienen un letrero arriba que pone no sé qué. Subid y picarle del tirón las mierdas estas. Mira, 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 mira. Mira, toma el púculo. Mira, toma el púculo ya. Bueno, se viene. Basui NPC pone aquí. Basu 3 NPC. Vale, subid. Vale, pues hay que partir estas puertas. No tiene nada adentro. Te pones aquí y apunta. Te pongo aquí. Tienes que apuntar ahí. Justo ahí. Al marco de piedra. Ahí. ¿Vale? No crucéis, no crucéis. Tienes que darle al de disparar. Disparar normal. Al de disparar. Ahí está. Toma por culo. Vale, vale, vale. Ahora, otro más, ¿vale? Recarga a la R. Recarga y let's go. Me llenraide ahora. Let's go. Me llenraideando aquí. Esto es disparar normal, o sea, para mí, ¿sabes? Me están asustando a los jabalís. No disparen más. Me servan a los 148, 150. Lo que pasa es que no comparte daño, ¿no? Si le doy al medio, ¿eh? 152, 148. Van a caer las dos puertas, yo creo, ¿eh? ¿Tenéis otro? Vale, si le quito vida, ¿eh? Ahora ya se le da con explosivas, porque tiene muy poquita vida, ¿sabes? Para no gastar un cohete. Interesante. Madre mía, la base de los ya. Estos serán salas de loot, yo creo, ¿no? Sí, sí. A ver, 100%. Hay gente fuera, ¿eh? Pero no pueden entrar. Nos han encerrado. ¿Cómo que nos han encerrado? ¿Pero qué dices? Ludo fumado, tío. Disparo, ¿eh, Bijín? No te acerques mucho a mí. Cuidado, cuidado. Nos han encerrado, dice. Dale, dale. No le gustan los porros, tío. Ludo a la puerta y digo, no, se han encerrado. Voy a subir al roof y me lo cargo. No le cierran aquí. Espérate que me coloca aquí. Ay, Dios mío, la fumada. Mesa de cámaras. ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! Te levanto, te levanto. ¡Wanded, Wanded! Te levanto. ¿Qué tiene un puto? No me lo puedo ver. ¡Wanded! Ahí estás. Come calabazas y cositas. Cuidado que me movéis. Cuidado que me movéis y os mata, ¿eh? Vale, puerta de la torreta. Esto es una puerta de garaje, puerta de ármores. Dos jeringas aquí. Estos dibujos que hacen esta peña, ¿tienes que juegan al Garthic Foam o qué? Mira, es el de Hora de Aventuras, ¿no? El bicho ese. Vaya putos drogadictos, sí, sí. Vale, le voy a pegar, ¿eh? ¿A dónde? Dele, dele. ¿Hasta dónde? Ahí, donde está la mesa. ¿Dónde estás tú, Billín? ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Joder! Vas a volar. Venga, dale. Venga, voy, ¿eh? ¿Estáis bien? Sí, ¿no? Sí. Qué puta madre. Eh, su... Su chisme a la porra, o sea... Vale, Camita, aquí... Mira, un señor durmiendo. ¡Oh, coño! ¡El Genevieve! ¡Oh, Genevieve! ¿Qué ves, nuestro colegón? Tiene... 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 Está todo con Codes, ¿eh? ¿Puedo matarlo? Yo, por favor, me hace mucha ilusión. Lo odio. Pero quítale la máscara para no dañársela. Ahí está, métele el headshot. Espera, ¿eh? Voy a meter una hostia. Ya está, ¿no? Ya no tiene más. Métele el mochón. Espera, 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 espera. La cabeza. Tienes que decir algo épico y matarlo. Claro, cagarte en sus muertos o algo. Oye, estamos de pie hasta la puta polla. ¡Violencia, me encanta! Mira, aquí hay otro. Cada uno tiene su habitación, tío. Es de locos. ¡Coño! Tienen habitaciones. ¡Hostia, lo que tienen es la caja pequeña, tú! Un L, tres volts. Una MP5. Madre mía, tú. Mira lo que hay aquí. Qué locura, hermano. La Python te la regalo. Mira, aquí en la pared tienen otro AK también. En la mierda esta de la pared. Mira, una LR. Madre mía, voy a romper esta caja. Pero que este gato es chetao también, ¿eh? Mátalo, Bijín. Ven, corre. Pero, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí. Aquí hay otro tío. Mira, eh. Creciendo en la linterna. Aquí, Bijín. ¿Dónde? Atrás. ¡Atrás! ¡Bijín! ¡Atrás! Ahí dentro. Mátalo. ¿Y este quién es? Dime que es Princess. Pues otro hijo de puta. ¡No, es Sharon! Es Sharon. No, Princess ya está fuera de juego. No, la maté ayer. ¡Ah! ¡Princess! Pero fíjate que tienen volts. Tienen volts. Y la WP. Que tienen de todo, que tienen de todo. A ver qué hay aquí. Un full equip. Bueno, que dice uno, dice tres. Me robo la linterna, que no veo un carajo. Raúl, te estás perdiendo lo mejor, eh. Literal. Pero si tengo… ¿Estáis a cubierto? Lo estoy viendo. Está bien de mí, sí. Claro. ¿Ha muerto alguien? Que me acabo. No, no. He oído a alguien morir fuera, eh. Sería un tieso. ¿Cuándo han tieso por fuera? Doscientos veinte y ochenta y cinco. Vale. Quítense. Car full. Veintisiete. Nueve de vida. Ahí está. Otra habitación. Otra camisa. Pero aquí no hay nadie durmiendo, eh. Mira, mira, mira. Mira. Mira, 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 mira. Mamá. Pero bueno, pero estos tíos… Mira, más cohetes de alta. Madre mía. Todo lo que tienen estos talados, tío. Qué puta locura. Lo peor es que estos son solo las habitaciones, ¿sabes? ¿Qué tendrán en el core estos cabrones, eh? Están pintando una puerta, eh. Y mañana se lo dirán si dirán… Bueno, chicos. Es por si acaso. Hay que tener plan B, eh. Había escuchado eso, ¿no? Hay alguien fuera. M249, eh. Fuera. Mucho cuidado, eh. Alguien se ha acabado de pinchar. Alguien se ha matado, eh. Están enfrente. Han hecho una base de raideo. Cuidado. Levántenme, levántenme. Han hecho una base de raideo. Pillad los L-96. Han construido una puta base enfrente, loco. Venga, mi equipo es bueno. Qué mierda de mira es esta. Me cago en Jesucristo. ¿A quién le gusta esta mira? Hostia, pues como estos tengan pepos… ¡Muerto! Espérate, espérate, espérate. Lo he matado, eh. ¿En qué momento se ha… Va con casco de puto loco, eh. Necesitamos incendiarias. Si no tenemos incendiarias, no lo matamos, eh. Bueno, en el pecho. Apuntarle al pecho en vez de a la cabeza. Yo no lo veo. Está en la ventanita esa. He dado… Le he dado una en el… Tengo incendiarias. Voy a subir arriba. Que ahora no me puede disparar. Tengo… Le lanzo un lanzagranadas… De puta madre. ¡Hola! Qué deleteada me acaba de pegar. No, no, no gastes eso. No gastes eso. No, no, no. Vale, vale. Que eso es para reidear. Que eso es para reidear. No, me sale por la mitad el dibujo. Vale, va a asomar, eh. Auron, mira. Te tienes que quedar aquí. Agachadito. Sí. Apuntando a la puerta. ¿Vale? Donde estoy yo. Qué mal gusto tienen por eso. Y si sale… ¡Eh! Te luteo, te luteo. ¿Habido uno? Hay uno fuera, sí. Te he pillado a la AK. No, me ha matado, me ha matado. Uno con traje de ralo. No sé si lo podéis matar. Me mata, tío. Me cago en la… Nos ha baiteado, tío, el cabrón. Había uno fuera. Me pongo el traje de puto boca, eh. Quería subir mientras estabais… Están mejorando la casa, eh. ¿Has entrado, Auron? Sí, ¿no? Entra pa' dentro. Cubro yo la puerta, vale. Para que no salga nadie. Muerto, muerto el de la M2. Muerto el de la M2. Otra vez este, tío. De verdad, qué pesado, loco. Me tenéis que revivir, eh. No, no lo he matado, tío. Levántale, Auron, a Reborn. Mamma mía. Voy. Estoy puseando. Hacia el que va, Recolla. Estoy puseando. Ahí no, ahí no, ahí no. Lo sé, lo sé, lo sé. Un momentito. Si no me levantéis, jefe, eh. Muerto. Muerto, muerto, muerto. Estoy en el muro… Estoy muerto. Vente rápido. Ya está ya. No tengo saco, tío. No te preocupes, Auron. Métete dentro de la base. Métete dentro. Tío. No, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde, dónde, dónde? Voy, 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 voy. Estás en los árboles. No lo veo, no lo veo, el hijo de la gran puta. ¿Dónde está? Estoy muerto, tío. Estaba a mi derecha. Muerto, muerto. Está muerto, ¿vale? En mi cuerpo hay un montón de armas, eh. Cuasi. ¿Dónde estáis? Vente segundos responde ahí, pero me da miedo. Te levanto, te levanto, te levanto. Toma, coge esto del tirón, eh. Coge esto, eh, Reborn. Pilla esto, toma. Sí, sí, sí. O sea, tú reapareces. Venga, vente, corre. Sígueme. Ven aquí. Voy, eh. Corre, eh, Reborn. Se equipó a morir. Lootea aquí, a este. Vale, yo mi cuerpo está por ahí, eh, Ricoey. Sí, lo está looteando Reborn, para que no te lo toque nadie. Vale, perfecto. Estoy yendo, estoy yendo. Vente para acá de una, Reborn, ¿vale? Tú no asomes, Auron, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Está matado, ¿no? Ah, me ha caído en la gaza y me he muerto, tío. Muerto aquí otro. Se me ha quedado como... Intento entrar otra vez. Tengo saco cerca. Me he cargado otro aquí, Reborn. No paran de llegar, tío, es acojonante. Te puedo equipar. Muerto uno. Muerto uno arriba. Ahí va full HQ. ¿Dónde estás? Estás en el saco. Reborn, cubre la puerta. Tienes acá, ¿no? Estoy detrás de este árbol. Estoy detrás de este árbol. Reborn. A ver si me puedes... Cubre la puerta, la puerta doble. La puerta simple de HQ. Cúbrela. Ten cuidado, eh, que no... A ver si me voy a pasar y te voy a matar a ti. Uh, se la ha colado perfecta. Uh, muertos. Espera, que queda otro, queda otro. Se la ha colado también, perfecta, eh. Muertos. Ahora podemos entrar, eh. Cuidado, F1 ahí al suelo. Cuidado, que nos mate. Venga, vamos pa' dentro. Vamos pa' dentro, vamos pa' dentro. Están en el... Están en el... Están en el... Muerto, 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 muerto. Está muerto. Entramos. Los de dentro están en el compound, chicos. Cuidado. Ok. Claro que hay aquí. Me pongo el puto loco. Está ahí, está ahí adelante, está ahí adelante. F1HQ, F1HQ. Cuidado. Vale. Aquí, eh, delante mía. Aquí, eh, donde estoy yo. Estoy pusheando con el puto loco, eh. Creo que está detrás de los hornos, tío. Los hornos grandes del fondo. Estoy corriendo, pero es que mi muñeco es más lento que su puta madre. Lo veo, lo veo. Mocha, lleva mocha. Lleva otra mocha. Muerto, creo. No, queda otro, queda otro. Con cohete. Hay otro nota. ¿Se ha matado? Con lantapé. Se ha matado, se ha matado, se ha matado. Se ha matado. Se ha dado de sí mismo. Se ha matado. De puta madre, sí, se ha matado. Vale, dejadme cambiarme la puta armadura. Uf, todo lo que llevan aquí, eh. Lootear rápido. Looteo. Vale, todo meter... Coger todo el loot y pa'l coche, ¿vale? Todo el loot adentro del coche. Vale, cuidado que están ya en el techo, eh. L96, ¿alguien me puede pasar un L96? Toma. Gracias. Te lo he tirado. Muchas gracias. Aquí no hay nada. Me encargo el del tejado. Lleva una. Bien. Me encargo el del tejado, ¿vale? Cuando os diga, preparaos pa' salir. Quita otro. No asoméis por mi lado, eh. No sirve de nada. Píllalo. No sirve de nada. Quita otro. Vale, ahora, ahora. Salid ya, salid ya. Corred todos pa' afuera. Todos pa' afuera, eh. Corred, 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 corred. Al coche, ¿vale? Meterlo todo al coche y si queréis podéis ir haciendo viajes a casa con todo el loot. Tío, que tiene un lanzape por la mano. Cuidado, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! Es blindado el coche. Si entra dentro del coche, es blindado. Eh, van a... Van a batido. Eh, la puerta del coche. Voy a pala. ¿Cómo? Señor ha batido. Señor ha batido. Voy, 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 voy. ¿Wounded? ¿Estás wounded? Este ha muerto, ¿no? Estoy muertísimo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 aquí. Aquí, vení. Spawnea Auron, spawnea. Al lado del coche. Tiene saco Auron, ven, ven, ven. Salen el saco y vente, eh. Eh, AK ha silenciado aquí. AK ha silenciado aquí, eh. Una tal Dalia o Dalia. Sí, te necesito aquí conmigo, eh, Tani. Cuidado, 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 cuidado. Tani, está disparando la hija de puta. ¿Dónde está? ¿Lo sabemos? Mira, me ha vuelto a batir. Donde estoy yo, tiene visión perfecta. Sí. ¿Pero dónde está? Ni puta idea, Tani. Y a ver si lo ves tú con la visión nocturna, tío. Creo que va a estar en la piedra esa de ahí enfrente. Cuidado, Reborn, cuidado, cuidado, Reborn. Creo que está aquí. ¡Le veo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, muerto. Así me luteo. Hijo de puta con visión nocturna asqueroso. Visión nocturna y silenciame. Me cago en tu puta madre, rata. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Ser asqueroso. Dilo. Subo al tejado, ¿vale, Tani? Sube, sube. Yo te cobro. Derecha, 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 derecha. Y todo el rato derecha. Ahí viene el otro. Vale. Estoy arriba, ¿vale, Tani? Madre de Dios lo que hay aquí arriba, Tani. Te lo toco, ¿vale? Te lo dejo low y subes para arriba. ¿Te ves capaz? Sí, sí, sí. Tú me dirás cuando le dé para subir. Dame un segundo. Está tocado. Tenemos al de la calabacita encima de su. Ya puedes subir, ya puedes subir. Está muerto. Sube, corre. Parece Rambo, tú. Tani dicen, llevo como 10 AK encima, 7-8 volts. Locura, ¿eh? Vale, estoy. Estoy en el rupia. Venga, nos vamos con el heli. Pilla aquí. Lutea aquí. De todos los que hay aquí, tú. Sí, y el cuerpo este. Y ese cuerpo. Tranquilo, tranquilo. Me pongo de lado. Chill. Vamos bien. Venga, hasta luego, botos prenaos. Que la chupen. En verdad no ha sido caro el raiveo, porque hemos pillado muchas armas, no hemos gastado muchos pepos y hemos tenido tiros dos horas, tío. O sea, está guapo, ¿eh? Literal, así la doy a. Vale, a ver. Mira, yo tiraría tres pepos ahí. Esto está ya todo looteado. Ahí. Vale, ok. Voy para allá. A ver, que ha salido un cofre aquí. Tres jeringas. Pues me las llevo. Y el último más para la izquierda. No, más para la derecha, perdón. Más ahí. Porque la de armor es la de la derecha. Y la otra se va a romper, sí o sí. A ver. 70 de vida. 480. ¿Qué es esto? ¿Le ves un C4? Tíralo un C4. A ver cuánto se queda. Mieras petada, perfecto. Otra habitación, lo mismo. Exactamente lo mismo. Otro kit de loco. Estas peñas que tienen todas estas cosas preparadas para ir a la Petro, ¿sabes? Este era el más tisillo de todos, tú. Sí, sí, sí. Yo creo que este no se ha conectado mucho. Métele ahí explosiva. Vale, bajada. ¿Bajadita? ¿Escucho agua? Hornos, pero todos vacíos, ¿eh? Y una nevera aquí. Uh, la nevera está llenita de comida, ¿eh? Y 150 explosivas. 170 explosivas. Pues métetele el C4 ahí. A la de garaje. Sin miedo al éxito. Madre mía, ¿has visto el dibujo, tío? Estos son unos adictos, ¿eh? Es Messielion, ¿eh? Venga, pues dale con explosiva ahí. 38. Vale, saquitos. ¡Watú! ¡Correta! ¡No! 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 ¡Se ha roto! ¡Hija de la gran puta! ¡Se ha roto el horno, tío! El puto horno en el que estábamos se ha roto, hermano. Esta la torreta... ¡Oh, Dios, qué bueno! ...to loca. Madre mía, todo lo que hay aquí, tío. ¿Qué? Puta fumada. O sea, no hay loot. Me refiero a que hay un montón de... ...un montón de puertas, tío. ¡Ah! Loco, se ha quedado sin balas. No me lo puedo creer. Vale, ya puedes bajar. Tres pepillos, ¿eh? Necesitamos tres pepillos, tío. Claro, es que yo creo que tres, pues los hacemos fácil. Para, me damos un momentito un poco de ajuste. Me estás llenando por el mal camino, es rico ahí. Ya, pero bueno. El camino de la locura. He matado a un tío aquí, ¿vale? Hay tres tíos en la torreta, tío. Ok. ¡Y me mata uno! Pensé que eras tú, tío. Muerto, muerto. Levántame, please. Pensé que eras tú, loco. Son dos o tres. Hijos de puta, tío. ¿Estás up? ¡No! ¿Por qué te ha muerto? Tenés cuidado. What the fuck? ¿Por qué me he muerto? Bueno, te he cubrado aquí, ¿vale? Puta rata, mira. Uno muerto. ¡Uf! Dos arriba, ¿eh? Dos en la base. Mira, mira, mira. Se lo he metido dentro y no los he matado, tío. Se lo he metido dentro y no los he matado, loco. La mocha. La mocha. Se mata. Le he dado. ¿Estás bubando o muerto? Estoy muerto, estoy muerto. Es que es como delete a esa mierda, tío. Le he metido dos mochas, tío. No se ha muerto, loco. Pues entra, entra cuando puedas. Creo que uno se ha muerto, ¿eh? Sí. Y al otro le he dado yo. Me mata otra vez, tío. Le he dado otra. ¡No! ¡Ay! Me han matado, no me lo puedo creer. ¡Ay! Estaba looteando y me han matado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!